Bienvenidos a la jornada 2 de la Kings League Américas. Muchas gracias a los patrocinadores de Raniza por ser parte de esta gran familia. Y veamos la tabla. Esta es la tabla de posiciones de la jornada número 1. Aquí tenemos los partidos que se jugaron esta jornada número 2. Y comenzamos, comenzamos con el primer partido. Espero hacer lo mejor que la vez pasada. Lo siento. Dicen que mis narraciones estuvieron culeras, güey. Perdón. Partido número 1. Muchachos FC contra Galácticos Piratas del Caribe, gente. Vamos a ver. Aquí comienza el primer minuto y comienza con un shootout. Creo que hubo una falta, si no me equivoco. Entonces tenemos shootout por parte de muchachos. Eric Vera contra Ferriño, portero de Galácticos y gol. Oye, la verdad es que a mí me sorprendió bastante, muchachos. Lo he hecho mucho mejor de lo que yo imaginaba por el desmadre que viene el draft. Guau, me están sorprendiendo mucho. Y de este lado tenemos a Pablo Gómez, jugador número 11, si no me equivoco. 11 de Galácticos, golazo. Golazo. Un golazazo. Y aquí creo que Vincent y Will se trabaron. Ese internet de 3 pesos, loco. Oh, este también fue muy bueno. Muy, 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 muy bueno, ¿eh? Pim, y la para el portero. Qué portero, ¿eh? No, no sé cómo se llama el portero de muchachos. Ah, es Jonathan Orozco. Qué tonta. Lo siento. Y yo no sé cómo se llama el portero de muchachos. Lo siento, lo siento, ya. Lo siento, lo siento. A ver, vamos a ver. Ahí la tiene Brian. Y... Y ese choque. No puede ser. No puede ser. Ese fue el segundo gol de muchachos. Ay, mira, ¿y esa es la hija de Jero? Guau. Ah, ¿de Tito? Bien. Ambos equipos con arma. Shootout. Ojito, shootout para muchachos. Muchachos. Qué suerte. Qué mano, loco. Qué mano. Qué suerte. Vamos a ver. Tito Villa. Tito Villa me ha sorprendido bastante. Lo ha hecho muy bien en estas dos jornadas. Nah, increíble. Increíble. Lo de Tito Villa es una locura. Locura total. Locura. Davisa lo que sé también es de los mejores jugadores de Galácticos, ¿eh? Uy, paradón. Puff. Nada que hacer. Nada que hacer. Y creo que aquí se desactiva su carta de jugador estrella porque el gol ya lo metió otro jugador. Se fueron a un 3 a 3. Vamos con shootouts. Shootouts. Tenemos aquí el primero. Vamos a ver. Fuera. Juninho. Vamos a ver qué hace Juninho. ¿Lo meterá? ¿No lo meterá? ¡Y! Nah. Jonathan Orozco es increíble, loco. Yo le voy a rayados por si no lo sabían. Entonces, ¿qué? Jonathan Orozco esté. ¡Y! ¿Eso qué? ¿Entra o no entra? ¿Qué fue? ¿No fue? ¿Piloto? ¿Qué pasó? Parecía un choque normal. Sí. Oye, pues, ¿qué onda con los shootouts? Todo el mundo fallando todos. Porteros parando todos. O hay muy buenos porteros. Uy, qué tiro, ¿eh? Qué tiro, loco. O hay muy buenos porteros o todos son muy malos tirándolos. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Y nada, loco. Jonathan Orozco como portero es muy intimidante. Vamos a ver. Gerardo Lugo y nada. Y el portero ni siquiera salió, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Paso. Y gol. ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo el caster? ¿Qué pasó? No es tocarla, es pararla. Ese no me lo esperaba, ¿eh? Nada. Jonathan Orozco es un porterazo. Pero ni hablemos de Hugo. Si vamos a hablar ahorita de porteros. Nosotros tenemos al gato Murga, loco. Y nada. Gol gana, ¿eh? Literalmente, gol gana. Y nada. Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Los exprofesionales han demostrado un nivel muy alto en la Kings League, ¿eh? Y nada, loco. Nada. No, es que creo que todos los equipos sí deberían de practicar un poquito más los shutouts, la verdad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A muchachos lo salva que tienen un porterazo. Y aquí entra. Lo colocó muy bien. El 7, muchachos. Lo colocó bastante, bastante bien, ¿eh? Me sorprende que haya sido el séptimo octavo en tirar un shutout. Y Jonathan Orozco. Directito al cuerpo. Directito, loco. Bueno, estuvieron buenos los shutouts. Creo que sí, falta practicarlo por parte de todos los equipos. Las estadísticas. Tiros a puerta. ¡Ojo! ¿Estuvo superior en tiros? ¿Estuvo superior en galácticos? Bueno, vamos al siguiente partido. Segundo partido. Real Titán contra Wes Santos. Aquí hubo un golazo. Un golazo de parte de Wes Santos. No, 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 no. Me encantó. Me encantó. Ese fue el primer gol de Titán. ¡Guau! Oye, ese chavo es rápido, ¿eh? Es bastante rápido. Nuestro próximo partido es contra ellos. ¡Uy! ¡Uy! Al ángulo, loco. Y se remonta. El empate. El 1 a 1, loco. Vamos a ver qué es lo que hace Titán. Su jugador número 11. Y... ¡Puf! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito tiro! ¡Qué bonito tiro, loco! ¡Increíble! Vamos a ver. ¡Y! Golazo de Wes Santos. Oye, los primeros 10 minutos del partido. Cardiacos, ¿eh? Cuatro goles en 10 minutos. Es que esto es increíble. Penal. Penal para Real Titán. Va Fran. Vamos a ver qué puede hacer Fran. Y... ¡Pum! Bien. Gol. Lo tiró muy bien. Muy tranquilo. Muy calmado. Bien tirado. El mago. Vamos a ver qué va a hacer Titán. Minuto 18. Es un 2 contra 2. Y... Gol. 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 Creo que esta fue la única goleada de la jornada, si no me equivoco. Incre... Sorry por los spoilers. ¡Uh! Este fue muy buen gol. Muy buen gol. ¡Qué golazo! Este es el gol del que les hablaba al principio. Es... Incre... Increíble. Increíble. Muy buen gol. Vamos a ver. Fran Hernández. ¿Qué va a hacer? ¡Pim pum pam! Y gol. ¡Nah! ¡Nah! Lo de Fran... Fran es increíble. Lo de Fran es increíble, la verdad. Súper bien colocado ahí el balón. Y se acaba el primer tiempo. 5 a 3, loco. 5 a 3 van. Shoot out. Arma de... ¿De quién era? Y del otro lado... Comodín. ¡Uy! Que se lo roben. ¡Uy! Que se lo roben. Shoot out de Wes Santos. Ah, sí lo van a tirar. Y escogieron penal ellos. Ah, ¿ahí qué procede? ¿Se repite? No, nada. ¿Qué? Bueno. Y... Gol del mago. Qué bien coloca los penales Fran, eh. Los tira muy tranquilo. El mago, loco. 1, 2 y 3. Hat-trick. ¡Es cierto! Hat-trick. Y se acaba 6 a 3, minuto 40, eh. Minuto 40, 6 a 3. Hubo una amarilla por cada equipo. Posición. ¡Ojo! La posición la dominó el Wes Santos, eh. Tercer juego de la noche. Tenemos Olimpo United contra Persas FC. Vamos a ver. La camiseta de Olimpo. No te voy a mentir. No me encanta. Esa camiseta no me encanta. Uno contra uno. Vamos a ver. Jugador número 11 de Persas. Oye, es muy bueno, eh. Ay, guau. ¿Quién es? ¿Es el pibe? Sí, ¿verdad? Es Felipe. El Seinsu. Lobo. Bien colocado ese tiro, eh. Bien colocado ese tiro. ¿Así se acaba el segundo tiempo? Era un 2 contra 2 en el dado. Y se acaba contra un 1 contra 1. Se fue la transmisión y no hubo una especial. Ok. Gracias, Héctor. Grande editor. Qué grande. Un aplauso para Héctor. Tenemos Olimpo contra Persas. Shootouts 1 contra 1. Vamos a ver. Y loco, te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Todos tenemos que practicar más los shootouts. Tete Díaz con el número 7. Vamos a ver. Nada. Nada. Chuyperes y portero, loco. Portero. Ambos equipos tienen portero, eh. ¿Pibe? Nada. Ah, entonces pibe no era el que metió el gol, eh. De Persas. Era el 11. Caste. Y portero, loco. Oye. Traen buen portero los de Persas también. ¿Quién es su portero? Hay buen nivel de porteros en la Kings League Américas, eh. Uf. Bien colocado. Pensé que no iba a entrar. Honestamente pensé que no iba a entrar. Vamos a ver. Nada. Se la ganó, loco. Agandalló la pelota. Guti, jugador 11 de Persas. Él es el que metió el gol. Qué crack. Nah, qué crack. Es muy rápido él. Él es de draft, Guti. Sí, ¿verdad? Ay, tendrán que... Estoy hablando como si estuviera en stream para que me contestaran. Sí, él es de draft. Porque el 11 es pibe y el 12 es Raymond Manco. Ah, no, fue Jacobo Morales el que lo metió al parecer. Bueno, cuarto partido y el mejor partido de toda la noche. Raniza y peluche Caligari. Aquí es donde se pone bueno. Aquí es donde comienza lo bueno. Y aquí falta. Marca una falta. El empujón. Vamos a ver. Shootout. En el uno contra uno se cobra shootout. Recuerden. Y gol. Se lo metió directito por abajo de las piernas. Güey, mi calidad de stream era muy mala. Lo siento. Lo siento, loco. Lo siento. Estaba muy lejos de casa. Uno a cero. Nos posicionamos en el primer minuto. Osvaldito. Loco. Osvaldito. 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 Osvaldo Martínez. Señoras y señores. Una locura de Osvaldito, ¿eh? Y grita la afición. Se levanta la hinchada. Y grita la gente de Raniza. Qué golazo, loco. Eso. Eso. Era lo que yo esperaba ver de Osvaldito. Muy buena defensiva la que nos está demostrando. Desde el principio. Minuto 16. El Furby, loco. Este partido estuvo muy intenso. No. 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 Este partido fue bastante, bastante, bastante intenso, loco. Ahí hubo un desmadre. No sé qué pasó. Pateron a Hugo. No supe qué sucedió. Y de este lado, segundo tiempo. Vamos a ver. Pechu. Como siempre, el mejor. Hijo. Aquí me asusté yo. No te voy a mentir. Ah, porque pues sí cayó el gol. Aquí es donde se empezó a complicar la cosa, ¿eh? Minuto 24. Había penal. Había arma. Nosotros no sabíamos que había penales, ¿eh? La verdad es que no teníamos idea de que había penalti. Y pum. Remate y gol. Ahí no sé qué pasó. No los vi muy al tiro. Mi cara. Mi cara. Lol. Tenemos aquí penalti, presidente. Aquí hubo un error muy grande. Ah, no, no. Fuequín. Gol. El 7. El 7. El 7. Vamos, Rochin. El número 7, loco. Nada. El mejor cobrando shutouts. De este lado tenemos shutouts. Aquí hubo muchos temas. Aquí hubo muchos temas. José Alberto Rochin le pegó. José Alberto Rochin le pegó. José Alberto Rochin le pegó. El árbitro pita por alguna extraña razón. Y no sé. No sé qué ha sucedido de verdad. O sea, Diego peleó sobre esto en el after, en el tercer tiempo de la King League Américas. Hubo un desmadre. Cancelaron por error del árbitro. Terminamos siendo nosotros perjudicados. Que según esto era primero el penal de ellos. Y como lo pitó mal, nos salieron perjudicando a nosotros. Lo metió. Lo volvió a tirar después. Y para los que dicen... Para los que dicen que el nuestro no se dio a tirar, Gaby le avisó al árbitro que no estaba funcionando el botón. Desde antes. Por eso lo valieron. Porque Gaby sí le estaba picando. Y no se activaba la carta. Y aquí es donde tenemos a Rochin. Y... Y lo paró el portero. Dos minutos extra. Cuando se perdieron como diez minutos totales del partido. No debieron de no valer... No debieron de no valer ese penal. Ese penal. Si el árbitro lo pitó, lo debió haber dejado pitado como ya estaba. Y no repetirlo. Muy injusto. Diego lo peleó. Pero bueno, ya. Ya fue. Ni qué hacerle. No van a cambiar nada. Vamos al quinto partido. Cuervos contra Parceros. Por lo que escuché, este partido también estuvo muy, muy, muy intenso. Vamos a ver. Y gol. Primero gol de Parceros. Feli con las mismas cortinas. Delatándose de la velada. Los dos con una calidad horrible. Gol. ¿Qué? Wow. Ese fue un muy buen gol, ¿eh? La verdad, el nivel de Américas es muy bueno. Tienen que admitirlo. Y Gio. Jugador número 11, si no me equivoco. Gio de Parceros. Minuto 18. Dos contra dos. Bueno, casi 19. Dos contra dos. Y aquí es donde cae el cuarto gol del partido. En el dos contra dos. Y se igualan. Se empata el juego. Vamos a ver qué procede a suceder en el segundo tiempo. Y pum. Ah. El tiempo extra. El primer tiempo. Ahí cayó. Qué golazo, ¿eh? No. No me digas que cae el siguiente. No. Wow. Este partido no lo pude ver. Pero wow. No puedo creer que cayera así el segundo gol. El tercer gol de Cuervos. Wow. Y así pitan el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo. Parceros contra Cuervos. Vamos a ver. Prácticamente aquí es gol gana. Armas. Armas de los equipos. Penal. Penal. Qué suerte. Shoot out. Uf. Uf. Spoiler. No tan spoiler. Creo que alguien lo falla. Alguien va a fallar aquí. Trejo, jugador número 11 de Cuervos. Vamos a ver. Gol. Bien cobrado. Bien colocado. El portero lo adivinó. Pero pues no lo alcanzó. El portero lo adivinó. Más no lo alcanzó. Shoot out de parceros. Vamos a ver qué puede hacer. Angelot, que es el jugador número 12. Y se lo regaló, loco. Se lo regaló. Es el jugador 12 de parceros, creo. Dos minutos finales. Ojo. Y pitó penal. Y se acabó el juego. ¿Sí lo pitó o no lo pitó? Ya no supe. Se acabó. Cuatro a tres, loco. Cuatro a tres. Se me hace que sí pitó el penal, pero tal vez lo fallaron. No sé. Último juego de la jornada número 2. Aliens versus Chamos. Vamos a ver. ¿Él es el zurdo mollo? ¿Sí no? ¿Qué gol, eh? ¿Qué gol? ¡Gol! El zurdo mollo. ¿Qué te dije? Al zurdo dicen que es de los mejores en la liga del draft, ¿eh? Dicen. ¡No, mames! ¡Uy! Hubiera sido una chilena. La primera chilena de las... De toda la King League América. ¡No, mames! ¿Y Castro tiene toda su familia ahí metida o qué? ¿El Castro está en un antro? Nadie. El stream de ESPE con aniquiladoras más casual. ¡Uy! ¡Qué buena, eh! Minuto 18. Dos contra dos. Oye, hubo tres. Dos contra dos esta jornada. Bien ahí. Bien ahí. Me gustan los dos contra dos. A nosotros solo nos ha tocado cinco contra cinco. Y aquí pita el árbitro el primer tiempo. Dos para uno a favor de los aliens. Vamos a ver. ¡Ah! Penal presidencial. Yolo lo tiró. ¿Y el alien está ahí? No puedo creerlo. Es que no lo puedo creer. ¿Es que Yolo le pega con la punta? Nah, eso queríamos hacer, Diego y yo. Ni primer gol de Raniza. Pero se nos olvidó. Diego le pega con la punta y lo logra, loco. Shortout. Vamos a ver. Portero, portero, portero. Y... ¡Nada! ¡Nada! Pensé que iba a entrar. ¡Uf! Dos para dos. Minuto treinta y uno. Vamos a ver. Y Chamos. Y... ¡Gol! ¡Yolo se está volviendo locos! ¡Yolo se está volviendo locos, gente! No, lo puedo creer. Arma secreta de Chamos. Shootout. Shootout. Minuto treinta y ocho. Lo tira. Lo va a tirar. Lo va a meter. Lo fallo. ¡Portero! ¡Portero! Les digo que hay muy buen nivel de porteros en la King League Américas. Y minuto cuarenta. Dos minutos extra. Gana Chamos. Tres a dos. Sichero lo celebra. Y así es como termina la última... El último partido de la jornada. Resultados. Aquí tienen los resultados, gente. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Wow! Nosotros nos vamos con una derrota. La próxima jornada nos toca difícil. Nos toca contra Titán. Va a haber que echarle muchos huevos. Jugamos sin nuestro pico uno este partido. Baruch lesionado en un entrenamiento. Tuvo un choque con otro de nuestros jugadores. Y no pudo jugar. Lesionado. Pero parece que para esta jornada que viene va a estar bien. Aquí tenemos la tabla de posiciones. Peluche y Titán invictos. Nosotros estamos... Bajamos un poquito. Estamos en la posición número ocho. Empatados junto con Persas. No todo está perdido. Persas tiene un equipazo y sigue estando en la posición nueve. Nosotros en la dos. Digo la ocho. En la dos. Eso es solo un sueño. Lo siento. Y pues nada. Esperemos que la próxima jornada nos vaya mejor. A echarle muchas ganas y muchas porras para el equipo. Esta es la siguiente jornada. Tenemos el segundo partido a las 4pm hora México, gente. 4pm hora México, partido Raniza-Titán. Ya saben que los partidos empiezan a las 3 hora México. Y el último juego se juega a las 9 hora México. Entonces a las 3, West Santos-Persas, 4 Raniza, 5 muchachos aliens y demás. Gracias por su apoyo. Recuerden dejar su like y su comentario. Los quiero. Adiós.